Bueno, buenas noches con todos. El agradecimiento por haber participado en esta sorpresa hacia nuestros docentes. Es una manera de homenajearlos y hacerles sentir que realmente entendemos cuánto esfuerzo y cuánta dedicación se necesita para alcanzar las metas. En este caso, que es el recientrado, y que nosotros mismos estamos viviendo y notamos cómo es la vivienda, cómo es la dedicación que se necesita. A parte de eso, es demostrarle nuestro cariño, nuestra apresa como docentes que han sido o que son actualmente en este caso. Y felicidades, felicitaciones, que les siga yendo a ambos excelentemente. Y bueno, gracias. Gracias. Ah, del coordinador, del coordinador. A ver, chicos. Bueno, siempre es un gusto, realmente siempre es un gusto estar con ustedes. Y creo que de todas las formaciones, esto no ha podido venir sino a ustedes. Es algo que los ha caracterizado bastante, aparece en el sexto año, este es tal vez el último año en el cual van a hacer muchas cosas. Y nunca se me olvidan de cada detalle que han tenido, de que se han sentido como un grupo. Creo que desde que se conocen, desde que son promoción, desde que sienten que ya van a lograr algo. Esto que hacen ustedes en realidad es algo que los enaltece y enaltece a los profesores porque es el reconocimiento hacia ellos. Bueno, yo lo que no veo, Yuri, la doctora Susana, el cual tuvo que retirarse porque viaja a despedirse a ese esposo que está en otra ciudad. Y al menos empiezan, su residencia es, cada paso que da un docente es el ejemplo que le dan a los alumnos. Cada paso que da un docente en cualquiera de los aspectos es algo en el cual la autoridad humana, mira, van a tratar de invitar, van a seguir. Y creo que si el reconocimiento de parte de ellos es porque lo que ustedes hacen es algo importante. Un saludo por los residentes nuevos, un saludo por ustedes muchachos, felicitaciones. Ya vamos a tener unas oportunidades más para que vayan a compartir este año. ¿Sí? ¡Salud! 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 ¡No, no!